El apoyo al deporte es importantísimo en todo sentido, no solamente en estos últimos años. Eso debería de venir ya parte del apoyo en los colegios, que es lo principal, que son los que van a llenar estos lugares para hacer deporte. Si no, no incentivamos a los alumnos en los colegios a hacer deporte, ¿de qué te sirve tener esto? O sea, de voleibol no solamente son 12 jugadoras, tienen que haber miles a nivel nacional en todo el país para que puedan venir a utilizar estos coliseos espectaculares. Este coliseo tú puedes armar un campeonato increíble. Y yo quiero agradecerle, sí, en especial al IPD, a Gustavo San Martín, porque él nos autorizó a empezar a entrenar porque ya teníamos un campeonato muy cerca y teníamos parados de lo que era la parte presencial del trabajo mucho tiempo. Nosotros hemos arrancado en julio, pero hemos venido trabajando por Zoom y presencial lo hemos hecho a partir de julio. Entonces hemos aprovechado al máximo de julio hasta ahorita, que estamos ya recuperándonos. Y hemos ganado mucho tiempo a comparación de otros países que van a competir con nosotros. Brasil, Argentina, Colombia, todos ellos creo que ni siquiera se han activado al 100%. Están poco a poco, pero al menos nosotros parece que nos hemos organizado mejor y estamos varios pasos adelantados. Entonces eso debe marcar una diferencia, entonces hay que seguir trabajando igual. Y arrancar con todo porque ya tenemos en febrero este campeonato. Feliz y mis chicas también muy contentas, de verdad, que hemos tenido casi nueve meses de paras. Y lamentablemente pues con la pandemia, más la edad que ellas tienen era muy difícil retomarlas. Nosotros apenas empezó lo de la pandemia, inmediatamente empezamos vía Zoom, pero no es igual como entrenar presencial. Más bien acá en la Binada está hermosísimo el Coliseo, lindo, que es lo que nosotros necesitamos. Ahorita en febrero tenemos una competencia, que es los primeros días sobre todo. No hay mucho tiempo, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder lograr el triunfo. No hay mucho tiempo, pero no hay mucho tiempo.